La Asociación de Empleados Públicos de Corrientes tiene como prioridad ser una gran familia y en pos de ese loable objetivo, su secretario general se reúne permanentemente con los afiliados de Capital e Interior escuchando inquietudes y reclamos. El trabajo social redunda en los beneficios que permanentemente se ofrecen a quienes los visitan en Ñanderoga, su sede social, destacándose el equipo de profesionales idóneos que brindan sus conocimientos en el Policonsultorio San Camilo, todas las especialidades médicas Simplus para sus afiliados que se complementa con la farmacia con medicamentos a costos accesibles. La proveeduría muy bien equipada ha incorporado una canasta familiar con alimentos de primera calidad teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el país y que no es ajena a Corrientes. En esta familia hay equipo. Hombres y mujeres que priorizan el bienestar de sus hermanos trabajando incansablemente. Felicitaciones Roberto Justo Thompson, recientemente elegido para ocupar la Secretaría de Asuntos Laborales de la Federación Argentina de Trabajadores Estatales Provinciales.